Bienvenidos a todos muchachos, bienvenidos a un nuevo video Y estamos aquí en un juego de terror de Roblox En donde no vamos a poder dormir Porque vamos a tener insomnio Y estamos aquí en el día 1 Esta es mi habitación Ok, ahí se ven las compras, mis manitos, mi hienes y mi cuerpo de blue Objetivo, hablar con mamá Ok, tendremos que salir a nuestra habitación para hablar con nuestra mamá A ver mamá, ¿dónde estás? Este juego se ve muy bueno y muy interesante, muchachito, aquí está nuestra madre Ok, hola mamá A ver, a hablar con ella, vamos a hablar Estoy preocupado por tu papá Ok, ese es mi papá ¿Qué dice? Sigue hablando de un poco de bebida bloxicola No para de hablar de la bloxicola, mi papá Habla con tu papá y mira qué pasa con él Está bien mamá, no te preocupes Voy a hablar con mi papá sobre qué está tan obsesionado Con la bloxicola Esta es la bloxicola, se ve muy deliciosa Vamos a hablar con él, a ver Ay, cómo se dio vuelta Necesitamos tener un chat Es muy serio A ver, supongo que dice Necesitamos hablar Consigue bloxicola para papá Miren, cambió nuestro objetivo A ver, ¿qué dice? Necesito más bloxicola Necesito que me lleve más bloxicola Está bien ¿Qué pasa? A ver, ¿qué dice papá? Estoy con mi última lata No creo que pueda durar mucho más tiempo Ahí está el kiosco El lugar de la tienda Voy a la tienda del otro lado de la calle Y obtengo algo para mí Ok, vamos a tener que conseguirle bloxicola A nuestro padre Que parece que se volvió muy adicto A la bloxicola Y vamos a ir a comprar Mira, están todas las casas Esta es nuestra casa Está muy buena Me hubiese gustado tenerla azul Porque es mi color Pero no pasa nada Vamos a conseguirle más bloxicola A nuestro padre Lleva tu bloxicola Ok Hola señor de la tienda Vino a comprar bloxicola Tengo que hablar contigo directamente A ver, hablemos contigo A ver, ¿qué dice? La bloxicola está detrás de mí ¿Está bien? ¿Bloxicola? Ah, muchas gracias por su bloxicola, señor Nos vamos ¿Qué dice? Está detrás de mí Ok Ya la agarré Muchas gracias Ni siquiera le tuvimos que pagar Nos salió Gratis esta bloxicola Mucho Se me parece muy efectivo Pero no pasa nada A ver ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Bloxicola Muy bien Aquí tienes papi A bloxicola ¿Qué dice? Oh, ¿cómo te he echado de menos? Mi único modo verdadero A la bloxicola ¿Aca? Ay Está volando Pero la bloxicola le dio poderes ¿Qué pasó? Los dios y bloxicola Me están llamando ¿Qué? Se han llevado a mi padre Los dioses de la bloxicola Oh, si no te olvides de visitar A tu abuela Y me dice que visite A mi abuela Necesito ayuda Para entregar un paquete Pero papá Vuelve Oh, oh Objetivo Visita la casa de la abuela Mamá Creo que papá Se acaba de ir Volando Con los dioses de la bloxicola No sé cómo sentirme Al respecto Sobre eso Pero voy a visitar a la abuela No te preocupes Ay, no sé Qué acaba de pasar Esto es todo muy Ya, ya Pero no importa Vamos a ir a A visitar a la abuela A ver Qué nos encontramos Pues de aquí Permiso Hola abuela ¿Por qué estás viendo A este gatito? ¿Qué pasa? Está triste la abuela Está muy rara A ver Se parece a mi mamá Pero con el pelo blanco Abuelita Gracias por venir a ayudar Ok Un paquete me dio ¿Puedes entregar Este paquete al vecino Por mí? Está bien Abuela ¿Qué más necesitas? Creo que su paquete Fue enviado a mi casa Por error Está bien ¿Y qué más? Lo iba a mandar ayer Pero no había nadie dentro Ok Oh Ese es el vecino Pero ten cuidado El vecino es un extraño Oh oh Algo me dice Que el vecino es peligroso Pero tenemos Un paquete para él Vamos a llevarlo así En nuestra manito Entregar paquete En la casa del vecino Y que todo salga bien Ya no quiero vivir En esta casa azul Porque es de un vecino raro Permiso Vecino Vengo a entregarle Un paquete Su casa se parece En la mía Pero azul Ten A ver ¿Por qué estás en mi casa? La verdad Entré sin permiso Pero tengo un paquete Para ti Oh ¿Tienes mi paquete? Sí exactamente ¿Qué más? Gracias Supongo Sin embargo Podrías haber llamado Lo siento Es que no me enseñaron A cómo golpear Mi papá Se fue volando En una bloxicola Ya que estás aquí ¿Por qué no le ves La televisión conmigo? Eh No quieres ver La televisión conmigo No quiero Ah Se acaba de reír mucho Buena broma amigo ¿Eh? ¿Qué está pasando? Deberías tener cuidado Con quien bromeas Pero si no te dije nada ¿Me está obligando A ver la La televisión con él? No quiero llevar La televisión contigo Necesito Tengo que volver a mi casa No puedo salir No puedo salir Muchacho No me dejo salir Ver la televisión Con el vecino Pero no quiero ver La televisión Con el vecino Oh oh El vecino Se ve asustado ¿Qué está pasando? Uy ¿Qué creo? Que yo creo Que se acaba De apagar la luz ¿A ti te parece vecino? Me da miedo Quiero volver a mi casa Tengo miedo Una cosa Hombre Una cosa La oscuridad ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasa? Tendrás que ir Atrás de la casa Y reiniciar el generador Para mí No quiero Voy a ir atrás de la casa Pero me voy a ir a mi casa Por favor Estoy suplicando Pero ves tú Arregla la energía Detrás de la casa No puede ser Quiere irme a mi casa No quiero arreglarle la energía Aquí al vecino Ya de noche Tengo que volver Con mi mamá Esto no puede ser posible Y ahora tengo que arreglarle aquí En el generador No me extraño Cuando la abuela Me dijo Que no tenía que venir aquí Y esto es todo Todo a culpa de mi papá Que se fue volando Aquí Reiniciar el generador A ver Reiniciamos el generador Estoy teniendo muchísimo miedo Esto no está de nada Ven No está de nada No ven Ay Escucho ruidos No pasa nada Seguimos reiniciando el generador Está tardando mucho Ok Ya tiene luz el vecino Debo hablar Hablar con el vecino Pero me quedé yo en mi casa No quiero hablar con el vecino Ya le arreglé hasta la luz No creo Mi mamá está sola Se fue mi padre Y estaba todo muy triste Por el día de la bloxicola Ay No puede ser posible Vamos a sentar aquí A ver ¿Qué pasa? Otra vez está contento A ver ¿Qué dice? Gracias por hacer eso Hombre Te debo mucho tiempo Gracias Ahora que me Probablemente deberías volver a casa Y descansar un poco Sí Tengo que volver a mi casa Gracias por notarlo Adiós Cuando sí Voy a ir a mi casa A dormir al fin Todo por culpa De mi abuela Y de mi padre Que se fue con los dioses De la bloxicola Yo no quería nada de esto Yo solo quiero estar En mi casa Y está mi papá Y ahí lleva ¿Por qué está mi padre? Ahí mirándole a nada Con una Tiene una cara muy espantosa Mami estás bien Mi madre está bien Y sigue en la cocina ¿Por qué no sale de la cocina? Está todo demasiado raro Bien Ahí está No Estaba en la habitación del lado Ok Me voy a dormir Vamos a ignorar Que estaba Mi padre ahí Y vamos a dormirnos No pasa nada Esto todo ha sido Un día muy raro No puedes parecer Quedarte dormido Ok No puedo dormirme ahora Porque después de todo Lo que vivimos Es muy raro Día 2 Objetivo Hablar con mamá Ok Está lloviendo ¿Puedo pasar hacia aquí? No Ah, mira Interactar Cuidar a todos ¿Qué es eso? Ah, eso es algo Que tengo que comprar ¡Uy! ¡Miren! ¡Bugué la puerta! Ok, aquí están mis muñecas Puedo agarrar ¡Ay! Acabo de tirar mis muñecas No aparece Bueno, no hay nada Por interactar por aquí Vamos a hablar con mi mamá A ver ¿Qué es lo que quiere? Estamos en el día Número 2 Mi mamá tiene cara de traumada Eso no me gusta ¿Qué pasa mamá? ¿Qué te pasó? Papá todavía no ha vuelto a casa Pero si yo ayer lo vi Allí arriba Ve y pregunta al vendedor Si has visto a papá Está bien Está Esto está empezando a preocuparme Me puede hacer vino Y se lo llevó el día de la Bucicola Está muy bien Pero bueno Vamos a preguntarle al vendedor A ver si sabe algo de nuestro padre O algo No sé, algo raro Después me van a mandar otra vez Con mi abuela Y otra vez con el vecino Y va a ser todo muy extraño Hola señor ¿Estás buscando a tu papá? Sí, estoy buscando a mi papá ¿Lo has visto? A ver Sí, lo vi hace poco Creo que estaba caminando Hacia tus grandes ¿Qué? Hacia mis grandes ¿Qué? ¿Me puedo llevar más Bucicola? No tiene más Bucicola ¿Y me puedo llevar algo de aquí? Pareciera que no Ok, me voy a ir Hablar con la abuela Les dije Que otra vez me iban a mandar Hablar con la abuela Y después la abuela Me va a mandar Otra vez con el vecino Está lo mismo Pero esta vez está lloviendo Y sin mi papá A ver ¿En qué tiene la abuela? Sigue mirando aquí al gatito ¿Es que esto es algo? ¿O son las almohadas? No, son las almohadas Pensé que tenía algo A ver Me siento Tu papá no ha estado aquí Ok Tal vez el vecino lo haya visto Pues está lo mismo Todo apunta al vecino Y otra vez el vecino No me va a dejar salir de su casa Y no calla hablar con el vecino Mi madre no debería dejarme hablar con el vecino Hablar con extraños Estaba muy preocupante Mira la cara que tiene el vecino Es muy peligroso Pero vamos a preguntarle ¿Vecino, has visto a mi padre? Si, tu papá estuvo aquí ¿De verdad? ¿Estuvo aquí mi papá? ¿Y qué pasó? Sin embargo, tuve que expulsarlo Creo que tenía demasiado Bucicola para beber Ah, y lo sacaste porque Estaba bebiendo mucha Bucicola Continuaba escupiendo tonterías Empezó a asustarme Ok Si, está medio raro Creo que está afuera ahora mismo Sigo escuchando un ruido de golpes Ok, vamos a ver Atrás de la calle del vecino A ver si está mi padre Haciendo cosas raras De Bucicola Y no sé qué cosa A ver Tiene que estar por aquí ¿Lo vemos? Miren, ahí está Está dando vuelta Papá, tienes que volver a casa Que voy a desaparecer ¿Qué pasó? Veo todo negro Desapareció Bosque hueco ¿Qué está pasando? Ay ¿Por qué estoy en un bosque Y mi papá está acá todo teriorífico? Papá Tienes que dejar a la Bucicola Eso no está nada bien Me estás empezando a asustar, papá ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay No puede ser Hola Eternity awaits Algo eterno No sé qué será The whisper in silence Ay Susurrando en el silencio ¿Algo de susto? ¿Qué está pasando? Papá No tengo objetivo Mi papá desapareció Estoy en un bosque muy raro Hola Ay Parecieron a muchas personas Entonces está volviendo muy turbio Muchas gracias Me está asustando demasiado Ok No sé qué está pasando No sé qué está pasando Ok Pero por favor El Darkin Que me diga Qué es lo que está pasando Yo solo quiero volver a casa Me voy a tirar de este bosque No quiero estar más aquí Ay Una luz Aquí estamos Es una luz ¿Qué pasa con esta luz? ¡Eh! ¡Mi padre está volando! Se los llevan los dioses Se los llevan los dioses La bloxicola Algo me dice que voy a volver a casa De noche de vuelta Papá ¿Estás bien? Eso estuvo muy raro Mi cabeza me está matando A ver qué pasa ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estoy afuera ahora mismo? Y parece que te volaste un poco Con la bloxicola Todo está borroso Sí, lo sé ¿Viste? Deberías ir a casa Y descansar un poco Está bien Pero no tienes que venir a casa Porque mamá está muy poco Para descansar en un minuto Está bien Ten mucho cuidado Bueno Bueno Se solucionó todo Muchos Podemos irnos a casa A dormir al fin Y todos vamos a ser felices Y comimos felices Vámonos Mami No te preocupes Que encontré papá Y en cualquier momento Va a venir hacia aquí Vamos a dormir No hay ninguna preocupación más Así que Nos vamos a dormir A la camita Todo está muy bien A ver ¿Qué nos cuentan el día 3? No puedes parecer quedarte dormido No podemos dormir todavía Pero llegamos al día 3 Así que todo está más que bien Hablar con papá Mi papá ya está en casa Y eso es muy bueno Vamos a ver Cuál es lo que quiere Veamos Mi mamá no está ¿Por qué no está mi mamá? Y mi papá está aquí tirado ¿Qué pasa? Mi bloxicola se ha ido Todo se ha ido Pero mamá se ha ido Ve y trae más bloxicola ¿Otra vez? No aprendes Que no tiene que tomar bloxicola Siento la energía Que sale de mi cuerpo Mientras hablamos ¿Pero dónde está mi madre? ¿Qué está pasando? Y ahora ¿Dónde está mi mamá? Y tenemos que conseguir Nuevamente bloxicola No estoy entendiendo nada Muchachos A ver Vamos a conseguir Por última vez Bloxicola Este señor sigue teniendo La misma cara A ver Hablamos con él ¿Qué pasa? Uh Sus papás están enfermos Por falta de bloxicola ¿Y mi mamá está enferma? No lo sabía Lo siento Hombre Ni siquiera tenemos Ningún bloxicola restante No hay mamá No puede ser No sé qué me acabas de decir Muchachos Por lo general Los descartamos Una semana Antes de que expiren Busca la basura Detrás de la tienda Pero deberían estar Bien para beber En la basura Tengo que buscar bloxicola Cuidado también Con ese vagabundo Larry Ay Ahora eres un vagabundo Aquí tienes mucha bloxicola ¿Por qué me estás mintiendo Y hacer que busquen tu basura? Ay No puede ser posible En este juego Son Son todos muy extraños Los adultos Ay Ahí está el vagabundo Larry No me mires Yo solo quiero buscar Aquí en tu basura Permiso Permiso Quiero un bloxicola Para mis padres No tengo nada Que ver contigo Solo quiero A bloxicola Para que todos Seamos felices Y que vuelva Por favor Mi mamá ¿Qué? ¿No me puedo mover? ¿Pero por qué me metí En el mundo Del basurero? ¿Qué está pasando? ¿Es toda una nueva ciudad? ¿Dentro de un basurero? Encuentro bloxicola Y encima tengo que encontrar Una bloxicola aquí ¡Uy! ¿Qué fue eso? Ay muchachos Me acaba de comer Un monstruo Y creo que Me acabo de asustar Demasiado Ay Yo solo quiero Bloxicola Porque me metí En un mundo Raro La perecer Me mollí Me he muerto Muy bien Me he muerto En el mundo De la bloxicola No entiendo Que acaba de pasar Pero me asusté Muchísimo Me he muerto Me he muerto